El despegue de esta misión empezó y las tripulantes lo saben, pues este domingo estas 11 pequeñas astronautas ecuatorianas iniciaron uno de los viajes más icónicos de su vida en el Centro Especial de la NASA, en Estados Unidos. Son cinco días de inmersión en la NASA, donde ellas tienen jornadas de 11 horas, imagínense. De 7 de la mañana a 6 de la tarde, dos días hasta las 8 y media de la noche, se van a entrenar con astronautas, van a estar en el laboratorio de inmersión y entrenamiento más grande del mundo, donde hay una réplica del Centro Espacial Internacional. Se trata de 11 niñas de la Amazonía ecuatoriana, quienes fueron las ganadoras del programa internacional. Ella es astronauta, el mismo que arrancó en el año 2016 y que busca generar impacto en niñas de 11 a 17 años de edad en las regiones del país con el objetivo de convertirlas en futuras científicas. Orgullosamente represento a la nacionalidad quichua. Yo pensaba, ¿será que soy elegida? Entonces, pero di lo mejor y pude alcanzar todo eso que me proponía desde pequeña. Sinceramente soy la madre más orgullosa del mundo, como todas las madres de familia, compañeras que son de aquí, de las 11 niñas, muy orgullosas y dando gracias infinitas a Dios por esta oportunidad. Y es que las pequeñas se sumergirán en clases sobre programación, robótica, desarrollo de habilidades como trabajo en equipo y liderazgo, con jornadas intensivas. Se ve quienes aman más la ciencia, ¿no? Tienen ganas de llegar a ser astronautas o astrónomas o físicas o químicas o física cuánticas o personas que desarrollen la inteligencia artificial. Pero ellas no están solas. Fueron acompañadas por menores de otros países como Colombia y Perú, pequeñas que nos demuestran que cuando hay esfuerzo y dedicación, los sueños se cumplen.